Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de libros, que es una temática que me encanta y que me apetece mucho compartir con vosotros. Yo desde muy pequeña siempre he tenido un libro en las manos, el hábito de lectura me lo han inculcado desde siempre y la verdad es que creo que no puede pasar un día sin que lea un poco. Entonces sí que es cierto que aunque yo no me pongo unos propósitos claros, no me había puesto unos propósitos claros de lectura hasta este año porque siempre leo, pero sí que he decidido pues este año sí poner unos objetivos de lectura claros para así, aunque después los cumpla más o menos, pero no perder el foco y poder obligarme entre comillas a dedicar un ratito cada día a esas cosas que me gustan como puede ser la lectura. Entonces os voy a decir algunas de las recomendaciones, algunos de mis libros favoritos y de los que me he leído en el último año y sobre todo también cuáles me estoy leyendo ahora mismo y cuáles quiero leerme después. Así que nada, vamos a empezar. Me considero una persona bastante organizada y sí que es cierto que el año pasado no pude leer todo lo que me hubiera gustado. Me leí 12 libros y este año, como he dicho, pues sí que quería ponerme esos propósitos más claros y unos objetivos más concretos para poder leer más. Me gusta tener objetivos que sean alcanzables, lógicamente no me gusta ponerme objetivos que sé que no voy a poder cumplir o que voy a ir muy agobiada porque al final leer es algo que disfruto mucho y no quiero que se convierta como en una obligación o algo que me suponga un sentimiento negativo. Entonces sí que es cierto que el año pasado pues solo leí 12 libros pero este año me gustaría leer alguno más y yo siempre lo suelo dividir por temática pero bueno eso os lo voy comentando ahora más a continuación. Si os apetece que en un futuro haga algún vídeo sobre organización, productividad y esas temáticas pues también me parece interesante sobre todo pues de cara a cumplir estos objetivos como os digo pero en este vídeo no me voy a centrar en eso. Me gustaría charlar y contaros cuáles son las lecturas del momento y bueno hablar solo de libros. El año pasado la verdad es que casi todas las lecturas que tuve fueron novelas de entretenimiento y sí que es cierto que no suelo leer solo libros de entretenimiento como vais a ver ahora pero me leí el año pasado tres sagas de Elizabeth Benavent. Es una escritora que me encanta y que sus libros me parecen pues muy fáciles de leer, muy entretenidos y geniales pues para desconectar la cabeza de la rutina del día a día y nada entonces no voy a recomendar ningún libro en concreto de los que me leí el año pasado suyo pero sí que si os gusta la novela romántica y os apetece pues echarle un vistazo a esta autora aunque seguro que todos la conocéis porque ¿quién no la conoce? Así que esa es mi recomendación del autor del año pasado. Casi todas las novelas de entretenimiento las leo en mi libro electrónico. En este caso yo tengo el Kindle pero hay otros muchos libros electrónicos y a mí me gusta mucho leer el libro electrónico por varios motivos. El primero porque es muy pequeño, lo meto en el bolso y lo puedo llevar a cualquier sitio de viaje y puedo tener muchos libros aquí dentro obviamente. Así que me resulta muy cómodo, la batería le dura muchísimo y para mí es muy práctico. Y el segundo motivo por el que me gusta leer el libro electrónico es... Yo aquí solo leo los libros de entretenimiento porque son libros que generalmente solo voy a leer una vez. No voy a repetir a no ser que me encanten pero por lo general solo los voy a leer una vez. Entonces me gusta tenerlos en formato electrónico para que no me ocupen espacio físico y bueno y al final pues también son mucho más económicos los libros electrónicos y el ahorro de... ya no económicos sino el ahorro de papel y de tinta que se gasta en un libro habitual pues no es lo mismo que en un libro digital. Así que todos, todos, todos o casi el 99% de los libros de entretenimiento que leo los tengo en formato digital salvo alguno muy especial que sí que quiera conservar pero si no el libro electrónico es mi aliado perfecto. Dicho esto voy a pasar a contaros los libros que me estoy leyendo ahora mismo y con esto voy a aprovechar para deciros que yo me leo los libros en diferentes categorías. Entonces siempre tengo más de un libro que me estoy leyendo en el mismo momento. Entonces podríamos decir que este año tengo tres objetivos de lectura diferentes. Por un lado la lectura de entretenimiento. Por otro lado todos los libros relacionados con medio ambiente, sostenibilidad, biología al final relacionados con mi formación y mi profesión. Y luego un tercer bloque que serían todos los libros relacionados con desarrollo personal, finanzas, emprendimiento y motivación. Y todos esos libros que mucha gente los denomina como autoayuda pero yo creo que son imprescindibles que se lean. Y esos son los tres bloques en los que yo me divido mis objetivos de lectura. Entonces casi siempre suelo tener un libro de cada bloque empezado. En este caso os voy a contar los libros que me estoy leyendo actualmente. El primero de todos es este de aquí. El lenguaje secreto de la naturaleza de Óscar Aranda. Os lo enseñé por Instagram Stories hace unos días pero porque estaba en mi lista de deseos desde hace mucho tiempo y al final decidí comprármelo y yo creo que es un libro. Llevo muy poquito de él pero yo creo que es un libro para todos aquellos que les gusta la naturaleza pero no es tanto, no es un libro científico, no va a encontrar aquí referencias o conocimientos sino un poco la experiencia del autor, el biólogo Óscar, su experiencia en el mundo de la biología y en su campo profesional. Así que me parece que es un libro bastante interesante y bueno es que se empatiza mucho con el autor. Si os gusta este tipo de libros está atentos porque en mi cuenta de Instagram en unos días tengo una sorpresa con Óscar y vamos a estar los dos en directo hablando sobre naturaleza y medio ambiente. Así que está atento y no os lo perdáis. Ya sabéis bueno en la cajita de descripción os voy a dejar los enlaces a todos los libros que estoy enseñando y también a mi cuenta de Instagram por si queréis echarle un vistacillo y como os digo pues se viene una sorpresita con Óscar por allí. Así que este es el libro que estoy leyéndome actualmente. Otro de los libros que me estoy leyendo ahora y vuelvo al libro electrónico es otra de las sagas de Elizabeth Benavent. En concreto la de Martina que no me la había leído, yo sé que ya no es nueva de este año, tiene más tiempo, pero la he empezado a leer recientemente y me está gustando muchísimo. Así que otra recomendación. También me gusta mucho leer las novelas de Agatha Christie. Agatha Christie es una escritora que tiene una creatividad y una imaginación increíble. Sus novelas son muy cortitas, son fáciles de leer pero sí que es cierto que tienen muchos personajes. Entonces no te aconsejo que la espacien mucho en el tiempo. A mí me gusta leer las novelas de Agatha Christie más del tirón porque si no siempre se te puede escapar detalles y me parece que no tienen desperdicio. Y la última novela de Agatha Christie que leí fue El asesinato de Rogelio Accord y es una de mis, yo creo que de todas las que he leído de ella, de mis favoritas. Pero sin duda, si queréis empezar a leer Agatha Christie, os recomiendo la de Asesinato en el Orient Express. Yo creo que es la más famosa pero sin duda es una de las mejores que tiene. Así que por ahí la recomendación de Agatha Christie. Este, como sabéis, es más novela negra policiaca pero también yo creo que la puede leer cualquier persona porque, bueno, increíble. Yo la recomiendo total. Y sigo por los libros que me estoy leyendo. El siguiente libro que os enseño está más enfocado al tema de la productividad y del desarrollo personal y es este de aquí, de Hábitos Atómicos, de James Clear. Este libro es muy famoso, seguro que también lo habéis oído y a priori parece que dice hábitos, sobre hábitos tampoco creo que todo el mundo sabe mucho, tiene mucha información pero yo creo que este libro, si te gusta el tema de la productividad, tienes que leerlo porque tiene frases que te hacen comprender muy bien y entender muy bien cosas pequeñas a las que tú al principio a lo mejor no le das importancia en el tema de los hábitos. Así que la verdad es que me está sorprendiendo. No tenía las expectativas tan altas con este libro pero me está gustando bastante. Luego, relacionado con el tema medio ambiente, me estoy leyendo este de Jane Goodall. Ya sabéis que Jane Goodall es una de mis grandes referentes a nivel profesional y este libro está editado por National Geographic pero no es un libro de leer, que tú te pongas a leer de corrido sino que a mí me gusta, lo tengo ahí encima y me gusta ir leyendo cada día un poquito porque me parece muy inspirador, tiene unas fotografías preciosas. Y la verdad que Jane Goodall es una mujer a la que admiro muchísimo. Y si os gusta su trabajo como primatóloga y como protectora y conservadora del medio ambiente os recomiendo mucho que le echéis un vistazo a este libro porque yo creo que es de esos libros que los guardas con especial cariño o por lo menos eso me pasa a mí. Y ya por último voy a pasar a los libros que me quiero leer después de estos porque siempre tengo muchísimos más libros esperando en la cola así que quería compartir con vosotros algunos de ellos aunque esto nunca suele ser estático. Quiero decir, a veces me apetece o veo algún libro que me llama la atención y pues lo comienzo justo después y no tengo por qué seguir este orden pero sí que tengo ya algunos preparados para continuar cuando vaya acabando esto. Y voy a empezar por este que precisamente es de entretenimiento y lo tengo en formato físico pero fue un regalo de Navidad y es de Gonzalo Giner, La Bruma Verde. Gonzalo es un veterinario al que admiro mucho como escritor y bueno, es amigo de la familia y me lo enviaron por Navidad con una dedicatoria y se lo agradezco muchísimo porque bueno, este libro yo creo que me va a gustar mucho porque también trata sobre una activista y su trabajo en el Congo en la República Democrática del Congo y yo creo que es un libro con el que voy a empatizar bastante y espero no empatizar muchísimo porque yo soy demasiado sensible y a veces empatizo demasiado pero creo que va a ser de esos libros que no me va a dejar indiferente y que sin duda voy a mantener en mi biblioteca mucho tiempo. Y aprovecho que os enseño este de Gonzalo Giner para deciros que si no habéis leído nada de este autor y os gustan los animales y os gusta la naturaleza os recomiendo este que lo tengo por aquí que es El sanador de caballos. Si os gustan los caballos sin duda este libro lo tenéis que leer pero si los caballos no son vuestra pasión pero si os gustan los animales yo creo que también es recomendable. Es uno de mis libros favoritos, yo creo que fue el primero del autor y aunque es un libro bastante grande pero es muy recomendable. Si os gustan los caballos ya sabéis que yo soy una apasionada de los caballos que llevo muchos años en contacto con ellos pues sin duda os va a encantar el libro. Así que esta es mi recomendación, este sí que me lo he leído y si queréis cuando me termine este pues os hago un review. Si os apetece que os haga algún review de algunos de los libros que os estoy enseñando o os apetece que haga un vídeo más específico sobre alguna temática sobre vídeos sobre medio ambiente o mis recomendaciones sobre libros de productividad pues déjamelo en comentarios y los vemos. Como ya sabéis pues mi canal está más enfocado al tema de estilo de vida, medio ambiente y sostenibilidad entonces no me centraré tanto ni haré un review de libros de entretenimiento aunque me guste leer alguno de vez en cuando pero sí que libros de medio ambiente y de estilo de vida pues me encantará hacer alguna review si os apetece. Así que como digo, dejádmela en comentarios. Bueno, otro de los libros que quiero leerme cuando termine los anteriores que os he enseñado es este. La desaparición de las mariposas. Este libro me llamó bastante la atención porque como sabéis yo fotografío en Instagram lo podéis ver, tengo muchísimas fotos de mariposas me dedico en parte a la fotografía de naturaleza y creo que lo que más he fotografiado en mi vida han sido el epidóctero. Entonces pues me gustó mucho porque está escrito por un biólogo también y sí que tiene bastantes datos científicos y hace referencia a bastantes papers así que me llamó mucho la atención y creo que me va a aportar. Espero aprender alguna cosita más que no supiese sobre las mariposas y ya os haré un review si os interesa de este libro. Pero desde luego tiene muy buena pinta. Bueno, ya queda menos. Bueno, pasando al tema de desarrollo personal y en concreto al tema de emprendimiento otro de los libros que tengo pendientes leer cuando termine estos es este. MBA Personal máster en administración de empresas y bueno, pues este año estamos bueno, comenzamos el año pasado a desarrollar uno de los proyectos que tenemos una pequeña empresa y este año sí que queremos enfocarnos más en su desarrollo y creo que este libro puede ser bastante útil y que puedo aprender bastante de él y sobre todo puede asentar conocimientos que ahora mismo están más cogidos con pinzas. Así que tengo muchísimas ganas de empezarlo creo que lo empezaré de los primeros bastante pronto y bueno, ya os contaré qué tal. Y ya por último para terminar también os quería enseñar un libro que tengo por aquí que me regalaron hasta Navidades ya lo habéis visto por Instagram pero quería sacarlo aquí también porque como sabéis yo hace ya casi año y medio que dejé de comer carne y me gusta alimentarme bien y al final llevar una dieta saludable entonces me regalaron este libro de aquí Green Mama de Alina Topala y son recetas vegetarianas fáciles y rápidas que tienen súper buena pinta a mí la cocina me gusta pero no me gusta dedicarle mucho tiempo y me gusta comer saludable pero que sean recetas relativamente rápidas de hacer y fáciles que no tengan muchísimos ingredientes y creo que este libro es perfecto para eso así que ya he hecho algunas recetas pero quiero hacerlas todas realmente tiene una foto muy bonita y la edición del libro es preciosa bueno pues hasta aquí mis lecturas favoritas mis lecturas actuales y mis próximas lecturas espero que os haya gustado mucho el vídeo me encantaría que me dejaseis vuestras recomendaciones de libros en comentarios y como he dicho si os apetece que haga algún vídeo sobre algún libro de alguna temática en concreto también me lo podéis dejar escrito espero que os haya gustado mucho no sé si este tipo de vídeo os gusta verlo a mí desde luego me encanta verlo y descubrir nuevas lecturas así que espero que os haya gustado a vosotros también y nada con esto me despido os espero ya en el próximo vídeo que será si no es la semana que viene es la semana en un par de semanas y eso es todo hasta entonces cuidaros mucho y seáis felices chao